Es hermoso porque para nosotros siempre subir al escenario es acercarnos a la gente. Esto es una página más de un proyecto muy lindo que es visitar lugares que no necesariamente están en los circuitos más habituales. Si bien yo recorro mucho el país, lo que llamamos el interior del país, que para mí no está bien dicho, pero sí recorro mucho el país, pero nuestro país es tan, 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 tan grande y solo esta provincia es tan grande que siempre hay rincones que falta visitar. Y acercarte nos acerca a esos lugares, por más que estamos tan cerca de Buenos Aires, pero la verdad es que es hermoso estar acá, después vamos a estar en Punta del Indio, estuvimos en Rivadavia, hicimos varias fechas muy lindas. No, te quería preguntar, has arrancado hace un tiempo ya, largo, y has trabajado con muchos artistas importantes, has escrito, has producido, digo, ¿qué se siente? Mirá, es lindo, siempre hay proyectos además para hacer, o sea, uno no está todo el tiempo haciendo balance de vida, sino generando proyectos para el futuro. Lo último que hice hace muy poquito fue cantar en el Teatro Colón, con mi banda, con la misma banda que vamos a subir a este escenario, también con gente amiga, invitados como Abel Pinto, Rolo Sartorio de la Berizzo, como David Le Bon, como Facu Soto, y bueno, ese disco lo vamos a sacar ahora dentro de muy poco. Y siempre hay proyectos, hay canciones nuevas para un nuevo disco también de este año, de canciones inéditas, así que, y girando mucho. Yo soy un animal de escenario, estuve tocando ayer en San Miguel, antes de ayer en San Isidro, estamos tocando constantemente, tenemos ahora una gira hermosísima que nos va a llevar por el sur, por la Patagonia, por el norte, Salta, Tucumán, después me voy a España todo junio, julio, agosto y septiembre, que es toda la temporada de giras por allá. Así que, para mí el escenario es mi vida, ¿no? Entonces, no, no, no puedo parar de hacerlo. Mi segunda pregunta, perdón, era un poco con respecto a eso, o sea, el tiempo libre de Coti. Yo hago un programa en FM Ciudad 88.5 acá en Salto, que se llama Chau Siesta. Coti, ¿duermes siesta? Mirá, yo intento dormir un poquito de siesta los días que voy a cantar, por el tema de la voz, porque duermo poco por la noche, o sea, por ejemplo, anoche nosotros viajamos durante la noche, para poder estar hoy muy temprano en la prueba de sonido, viajamos toda la noche, entonces a la noche dormimos mal y poco, entonces esos días son los días que aprovecho a dormir, una horita y media de siesta o algo así para reponer un poco la voz. ¿Cómo se condice esta vida tan, tanto trajín con tus dos gemelos, dos pares de gemelos que tenés? ¿Cómo haces? Bueno, se criaron una familia de artistas y ellos tienen absolutamente naturalizado que papá trabaja de esto y que a veces es difícil por los viajes, la distancia, pero intento siempre estar volviendo a casa constantemente, no pasar más de tres, cuatro días sin volver a casa, entonces, bueno, lo llevamos bien porque ya es algo que armamos un sistema familiar que nos permite eso y estamos muy cerca. Hoy en día también las tecnologías nuevas de comunicación nos ayudan a estar todo el tiempo presentes también. Un saludo para Salto. Bueno, un saludo muy grande para Salto. Bueno, un saludo muy grande para Salto. Saludo muy grande para Salto.